La comparecencia de la fiscal Ruth Medina Alemán ante el Congreso del Estado se vio enmarcada por múltiples protestas pacíficas al exterior del recinto, con mensajes pidiendo justicia. Un grupo de personas se manifestó para pedir haya detenidos por la muerte de Christian, se resguarde al niño Brian, por los feminicidios que están sin resolución y finalmente por las detenciones de abogados en fechas pasadas, quienes específicamente solicitaron la renuncia de la funcionaria estatal. Y por supuesto, también exigimos el cierre de las carpetas de investigación que tienen abiertas en contra de los que fuimos detenidos ese día 6 de agosto. Sabemos que la fiscal cuenta con un grupo de represión que está conformado por Noé Moreno, Cepeda y por Gerardo Salazar. Yo creo que basta, basta de que Durango tenga este tipo de funcionarios, este tipo de funcionarios que desconocen totalmente la ley. Nosotros estamos exigiendo también la renuncia, por qué no, de la fiscal. Nosotros queremos hacer empatía con toda la sociedad que se ha sentido engañada, que se ha sentido pisoteada como fuimos nosotros el 6 de agosto de este año. Gracias. 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 Gracias.